Hola, ¿qué tal? Somos los Che Sudaka y queremos felicitar a Maldito Récord por las 25 millones de reproducciones que tiene en YouTube. Felicidades y besos desde Hungría. De arriba la vaina hasta que choque China con África. ¡Wicked! ¡I'm wild! ¡Au! Hola, soy Jero Ramiro de Zaratoga. Hola, soy Dani Pérez de Zaratoga. Hola, soy Nico de Hierro de Zaratoga. Hola, ¿qué tal? Soy Tete Noa de Zaratoga y quiero mandar un abrazo muy fuerte y una felicitación a nuestra compañía Maldito Récords que cumple en esos 25 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube. ¡Hola, gentecilla! Somos el Reno Renardo y queremos felicitar a Maldito Récords por esos 25 millones de visitas en YouTube. ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Sabe, Peña! Somos de Marra y os queremos dar las gracias porque el canal de YouTube de Maldito Récords ha llegado a los 25 millones de visualizaciones. ¡Casi nada! ¡Muchas gracias, Peña! Sin vosotros y sin vosotras nada sería posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Y agradecemos a todos vosotros el haber hecho esto posible. ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Hola, Peña de Maldito! Me habéis pillado en el Momento Obran. Debo la mañana, pues, ¿qué es lo que queréis? Pues uno se come una galletita, la leche y eso. Y nada, bueno, pues nada, quería felicitaros a todo el equipo de Maldito y del canal YouTube y demás de Maldito Oficial. Pues por esos 25 millones de euros, ¿no? No, no, de visualizaciones, ¿no? Vale, venga, pues nada, un saludo y a pasar buen día, ¿eh, chavales? Muy buenas, somos la de Pandada y queremos mandar un abrazo a toda la familia de Maldito y felicitarlos por esos 25 millones de visitas. A seguir currando como está ahora, salud y rock and roll. Hasta siempre. ¡Vamos! Hola, Malditos. Aquí Nacho y Mariano de Los Tacos para felicitaros a esos 25 millonazos de visitas. Todo un placer y un orgullo formar parte de la familia desde este año pasado y esperemos que cumpláis los 30. Nosotros ya hemos hecho 30, pero en edad. Y lo dicho, salud y mucho rock and roll. ¡Virado, eh! ¡Joder! Vamos a seguir haciendo tomar de estos vídeos y ya os iremos mandando para... Porque el vino lo merece. ¡Qué guay esto del Emilio, eh! ¡Salud y rock and roll! ¡Apa! Hola, soy Migue de Sauron y no quería perder la oportunidad de estar aquí con ustedes para felicitar a Maldito Récord y sobre todo para celebrar esos 25 millones de visualizaciones. Un honor y un placer estar aquí trabajando codo con codo con tan maravillosa gente. ¡Aupa! Soy Josemi. Quería felicitar a Emilio, quería felicitar a Maldito Récords por el número de visualizaciones de su canal de YouTube, que son... ¡25 millones! ¡Seguro que son más! Estas putas compañías siempre tirando por lo bajo. ¡Ven que ahí! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Saurín. Y nada, desde aquí felicitar a Maldito Récords por haber superado la brutalísima cantidad de 25 millones de producciones en YouTube, lo que es una barbaridad. Y nada, un fortísimo abrazo desde aquí porque desde el primer día estoy súper orgulloso de pertenecer a una familia tan grande y tan buena. Así que, un fortísimo abrazo para todos. 25 millones de visitas no son pocas, pero seguro que va a haber más, ¿a que sí? Durita Radio Primen de Gaupasa celebrando las malditas. Celebrando o descelebrando ya. Pero venga, ando. ¡Fastinad! ¡Que me follen, hijo de puta! Hola, soy Oscar de Lujuria y me habéis pillado, pues ya sabéis, en la ducha que siempre canto. Y me han comunicado que en Maldito Récord en su canal de YouTube hemos llegado a 25 millones de reproducciones. Si llegamos a los 50, quito la cortina. Pero ahora de momento, voy a ver si me ducho. ¡Salud y metal! Hola, gente. Soy Badebo desde Valencia y estoy muy contento que la familia de Maldito ha llegado a los 25 millones de visitas al canal de YouTube. Así que enhorabona y larga vida, Maldito. ¡Larga vida, Maldito! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, somos Skundedefe y estamos grabando nuestro nuevo álbum Pygmalion en The Metal Factory Studios. Y también estamos celebrando los 25 millones de visualizaciones del canal de YouTube oficial de Maldito Récords. Publicaremos el disco también el 7 de octubre con Maldito Récords. Se llamará Pygmalion y estamos en celebración con Skundedefe. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Aupa, Malditos! ¿Qué pasa? ¡Hola! Aquí Caótico. Bueno, felicitaros por esos 25 millones de visualizaciones que seguramente tengáis alguno puesto todo el día y dándole el botón o no. Bueno, creemos que os lo curráis un huevo y que sean muchísimas, muchas visualizaciones más. ¡A blu, 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 blu! ¡Un saludo! Hola, buenas. Bueno, aquí Luis de Hamlet. Esto es un saludo o un reconocimiento, mejor dicho, para Maldito Récords, para su canal YouTube, que ha pasado los 25 millones de visitas. Es una barbaridad. Y bueno, y sobre todo creo que es el reconocimiento al apoyo grande que están haciendo las bandas de aquí. Y nada, que un abrazo grande para todos y que seguimos ahí en Todos en la Lucha, ¿no? ¡Un saludo! ¡Hola! Soy Mart, cantante de Estirpe. Quería felicitar a nuestra compañía Maldito Récords por haber conseguido 25 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, hermano! ¡Gran trabajo el vuestro! ¡Gran desbandas que tenéis! ¡Un saludo y un abrazo! Aitor de Lendagaris Muertos. Este es el canal de YouTube de Maldito Récords. Y nos han dicho que felicitemos por las 25 millones de visitas, pero los músicos no somos tontos ni tontas. Hay que comprobarlo. ¿Dónde están las visitas? A ver, hay que bucear en la página. Aloro, 25 millones 138 mil. Me lo creo. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal? Quería felicitar a Maldito Récords por sus 25 millones de visitas. Oye, que sigáis así. Enhorabuena. Venga. Muy bien. Hola, de parte de Tierra Santa, enhorabuena por vuestros 25 millones de visualizaciones. Muy buenas, familia. Nada, queríamos dar un fuerte saludo y un gran abrazo a toda la gente que formamos la familia de Maldito Récords. Hay que decir que 25 millones de reproducciones en el canal YouTube son muchísimas y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta familia y de contar siempre con el apoyo de Maldito Récords. Espero que sean muchísimos más y a por ellos. Maldito Récords, forever. Llegan noticias desde Valencia que son 25 millones de reproducciones malditas. Así que desde Galiza, de parte de aquí de arriba, felicidades. Parabéns. Llegan noticias desde Valencia que son 25 millones de reproducciones malditas. Así que desde Galiza, de parte de aquí de arriba, felicidades.